...apocalíptica, ¿no? Y me dice, al menos en Navidad sí comimos todo. Ah, bueno, sí. Sí, 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 sí. Y resulta que aquí en la Plaza Prometeo, Roquepeller Cete se vio totalmente lleno con gente patinando y la tienda esta, ¿no? Tantelos de la Quinta Avenida, siempre presenta sus juegos, sus muñecos animados, ¿no? Electrónicos y catedral, lleno hasta con una misa de gallo en español y onda en la mañana. O sea, que estuvo muy apoteósico. Además, en Puebla hay más de 600 mil personas, sin exagerar, en la área metropolitana de Nueva York. Oye, Wilber, una pregunta nada más. Tú eres un analista igual, me encanta. Bueno, te gusta mucho desmenuzar las noticias y predecer el futuro en términos de ese análisis. ¿Cómo ves la reelección que propuso el presidente de la República para legisladores y presidentes municipales rumbo al 2010? Bueno, está bastante equilibrada, balanceada, pero no tanto, está un poquito cruzada. Primero. Segundo, ya que me preguntas, déjame decirte que él está poniendo una de sal, que es la situación de la gasolina. Es un absurdo aumentar la gasolina. Y una de tal. Y esa de tal es que pueden haber independientes y los diputados pueden tener hasta 12 años. Y eso lo veo bastante bien, sobre todo que, pues, en el pasado estuvimos en la polaca a manera de hobby, no, en serio, pero no con aquello de la creencia de que vamos a llegar, porque, pues, como independiente no se puede llegar a ningún lado, sino que festeja y te empuja a un partido. Está bastante bien. Sin embargo, quién sabe si se queda aprobada como esta propuesta. Es decir, aquí en Estados Unidos, 35 millones de habitantes recibieron una fabulosa Navidad. Y no es verdad, pero la reforma sobre la salud de Presidente Obama es un regalo de Navidad, porque aquí, desde 1930 a la fecha, nunca se ha podido lograr una universalidad en cuanto a la salud. Y esa fue la gran cosa de este año de obtener una salud universal con la propuesta que va a entrar y se va a tener que aprobar en enero. Bueno, pues, muchas gracias, Wilber, gracias por tu enlace. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y un año nuevo, 20 días, para ser más breves, y resulta que pues, en esta Navidad, muchos pidieron lo que no se merecen y obviamente no lo van a obtener. Es preferible pedir que uno perdone al prójimo y que uno tenga esperanza y sobre todo caridad. en las próximas horas subiremos a la página web las cartas que de repente se encuentran en que vidales en el bote de basura proveniente del hogar de Santa Claus. Y ahí vamos a ver cuántas cosas pidieron muchos políticos nacionales, locales, que en su país y que en el plano no se quedaron raíz en respuesta de esta actitud. El tema de este año que está no solamente la economía va a tener que el pueblo participar o que no se apegan a las consecuencias y esto no regaño. Es una situación inevitable. O nos seguimos o nos apagamos los patalones a favor de la economía o vamos a parar las consecuencias. Esto ya no es eso. Eso sí, 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 hemos planteado. La otra parte que yo no lo dije además también en la situación de la falta de alimentos no sólo por no tener dinero para comprarlo sino que la vaca no vamos a tener y hay que invitar a unir ciudadanos de allá de Lula que están centrando la tierra con tibes, con frijoles y todo está teniendo para su consumo en particular. Entonces hay que invitar a unir en la tierra con tibes, igualmente tú también quieres un gran conocedor de la actividad turística. ¿Cómo ves el aspecto del turismo visto a la economía del país? Gracias a Dios obviamente no veo nada de malo en que el dólar está bajando su valor lo que quiere decir es que el dólar no va a seguir viendo una esposa porque está extremadamente pesado porque el dólar está arriba, muy arriba. todo este turismo se está yendo al caribe mexicano, se está yendo a medida, medida va a sobresalir muchísimo y dicho sea el paso, ojalá que en una de esas sí pegue donde el tren rápido porque sí se necesita este tren y sí se necesita abaratar los costos de transporte para que el turismo fluya mejor en nuestra área que es Yucatán. Gracias, gracias Wilber. Ok Wilber, pues muchas gracias. Sobre todo este turismo sabe que va a traer muchos empleos para que por ejemplo Radio Fórmula tenga nuestros anunciantes y quiero felicitarlos a todos para que sigan sosteniendo a este sistema de radio como lo es Radio Fórmula. Bueno, pues muchas gracias Wilber, nos vemos entonces, estamos en contacto. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno, pues ahí está el doctor Wilber Alonso yucateco que radica en Nueva York y bueno, pues nos pone al tanto. Vamos a ir a un corte y al regresar tocaremos el punto de la reforma política porque es fundamental que nos preparemos para lo que viene el próximo 2010 sobre todo ahora que estamos amenazados por diversas situaciones en las que el ciudadano tiene que tener muy claro que con la política que tenemos no vamos a llegar a mucho y si tenemos que meternos más. Por eso, estamos de cuenta muchas gracias aquí en mi punto de vista y bueno, entramos leyendo al punto de la reforma política que el presidente de la república promovía, está promoviendo mejor dicho, rumbo a lo que él considera hay que reorientar en el nuevo país. A ver, la redundancia, el presidente quiere componer su política y quiere quedar bien, quiere cerrar su gobierno con un logro. Es obvio que uno no nos cumplió con el asunto del empleo y también hay que decir a su favor que no estuvo en sus manos el manejo de evitar la crisis económica, la crisis financiera a nivel mundial fuerte a México porque su economía está basada técnicamente en la exportación mayoritaria de productos locales hacia el mercado norteamericano, Canadá y Estados Unidos. Por lo tanto, mucho de lo que ellos quisieron hacer a lo mejor se hubiera entendido por esta relación, cosas que nosotros como ciudadanos de pie a lo mejor no entendemos, no alcanzamos a ver, pero se golpeó mucho y el presidente obviamente se rodeó de gente que no le pudo clarificar los escenarios de la manera correcta y lo que terminaron haciendo fue pensar en las fuentes alternativas y por otro lado el precio del petróleo que se viene a pique definitivamente también en un lugar grueso a la economía la golpeó muy fuerte y pues de alguna otra manera tenía el presidente que sacar su reforma para tener más ingresos pero bueno el empleo nos falló y de repente él se lanza a una lucha por la inseguridad para erradicarla y se lanza en contra de la delincuencia organizada y de repente me cae un libro por allá no sé si ya lo tienen pero si no sería bueno hacer un esfuerzo para aquellos que les gusta la política La guerra fallida la escribe Jorge Castañeda Gutmann y el vocero Jesús Aguilar Jesús Aguilar el que decía lo que el presidente quiso decir Rubén Aguilar Rubén Aguilar en donde en ese libro exponen las siete razones que no justifican el combate al narcotráfico de la manera en la que lo está siendo el presidente pero bueno es una te dan datos entonces de repente igual vemos que nuestro país se la está llevando reaccionando abone ol abone ol